Miren nomas eh, para ver a quien se le antoja, este miren este es de tiburón, es con caldo? Wow, caldo de tiburón, miren nomas eh, fresquecito el pescadito. Para todos ustedes que andan medio cruditos después de las fiestas ya saben donde venir. Miren nomas, ay este rico caldito, para ver a quien se les antoja. Hoy decidí mejor venirme echarme un caldito de pescado, miren nomas eh, como si lo anduvieran haciendo en casa. A ver a quien se les antoja, por si andan aquí de vacaciones o lo que sea venganse aquí a comer. Miren nomas para que se les antoje mas con el ruidito eh. No manches eh, la primera verdad, tienen que venir a probarlo eh. Levanta muertos estos, bien rico. Don Efraín, para que se vengan. Así que mariscos Don Rino la verdad, que rico de probar esos de tiburón. Y la verdad que vale la pena, para cuando se vengan aquí a almorzar. Miren, es nomas, ahorita vamos a, déjalo a Komodo, como dicen para, disfrutarlo. Prueba lo primero sin nada. Sin nada? Si, es que para que sepas que esta, un caldo solo sin nada, con limón hasta el agua es buena. Que rico. Tienes toda clara razón. Miren. Caldo de tiburón. Wow. La verdad. Que rico. Así que, 100% se lo recomiendo para que se vengan a este rico caldo, no se lo pueden perder. La verdad que vale la pena. Aquí Don Efraín, que esta desde 1974. Y otra vez, riquísimo que esta. Bueno, vamos a conseguir aquí la puesta. Aquí en el mercado, para ver que mas vemos por acá. Para que se vengan a consumir por estos rumbos. Para que vean que no solamente somos bares, también somos ex. Lente en las comidas. Buenas. ¿Me das este miel? 30. Ey. ¿Cuánto? Unos 50 pesos. Aquí en el mercado, para sus compras. De todo. No, no. Desde pollos, carnes. De todo tenemos aquí. Y... Venirse aquí a apoyar nuestros negocios aquí en Aranda Salisco. Y si vienes aquí de vacaciones, pues no se les olvide parar por esos rumos. ¡Gracias! No. No.